Queda mucho por hacer a nosotros y al Gobierno del Partido Popular. Para ello, y tras seis meses en los que podríamos decir, nos hemos estado conociendo y tras este balance positivo, trabajaremos también para mantener nuestra colaboración con la acción de Gobierno. Proponemos y esperamos recibir un clima de confianza y colaboración. Nos comprometimos con los 110 puntos y el compromiso sigue ahí, con el objetivo de seguir avanzando decididamente en la hoja de ruta que unos y otros nos marcamos el pasado verano para toda la legislatura.